Bueno, nosotros tuvimos un cierre paritario tardío, es decir, hubo dos cláusulas de revisión que terminó ahora en abril y con eso se recompuso un poco la pérdida de salario del año pasado, que con la inflación hubo realmente una pérdida de salario. O sea, la inflación fue más del 50% y la recomposición terminó siendo del 44%. Con lo cual, nosotros lo que exigimos ahora es, por un lado, que se reconozca esa pérdida y se haga un plan de recomposición de esa pérdida salarial del año pasado. Pero también, una cosa que es muy importante, es que todos los aumentos de este año fueron sumas de lo que se llama en negro, es decir, no remunerativas, no bonificables. Eso, en algún sentido, desarticula el salario como venía siendo y tiene un impacto negativo en la obra social y en las jubilaciones. Y a futuros, daña cómo se va componiendo el salario de los y las docentes. Entonces, bueno, se pide también que se recomponga esa, que se blanqueen la suma, digámoslo así, por lo menos que haya un plan de recomposición y de blanqueo del salario. Y por otro lado, también la idea de cláusula gatillo, dado que en un contexto de inflación que está, bueno, como sabemos, que no se puede prever cómo sería futuro, la idea es que cuando el acuerdo se queda atrás de la inflación, que la recomposición sea automática y no cometamos el error del año pasado de tener que después discutir a posteriori y con muchas dificultades cómo recomponer lo que se había perdido respecto a la inflación. Javier, los reclamos son muchos, no únicamente salarial. No, por supuesto, digo, está siempre el reclamo presupuestario en general y también uno que surgió en el Congreso que hubo el lunes pasado es el tema de ciencia y técnica, que realmente se ha retrocedido mucho en la inversión en ciencia y tecnología, en desarrollo, en investigación, y que por supuesto se afecta la labor de todos y todas las docentes. Tenían una audiencia el día 22 de abril, ¿qué pasó? Sí, mira, en el Congreso de Conadu lo que se decidió en términos de medidas de fuerza es, fue así la discusión, yo no estuve personalmente, pero estuvieron los congresales de Duke, fue que si no había una oferta consultable, hoy 22 que era la reunión, consultable significaba que tuviera esos ítems, ¿no? De blanqueo, recomposición, cruzura de gatillo, si no había una oferta consultable, entonces paro el 24 y 25 de hora, esta semana. ¿Qué pasó? Bueno, y el 23, o sea, mañana iba a haber un plenario de secretarios generales para ratificar o rectificar esa medida. Se comunica en Conadu de manera un poco más taxativa, se dice, bueno, habrá paro tales días en el comunicado que sale, entonces el Ministerio levanta unilateralmente la mesa salarial diciendo que hemos convocado un paro, no puedo haber mesa salarial. Yo creo que fue una desinteligencia, por lo menos eso es lo que me transmitieron la autoridad de Conadu, que fue una mala comunicación y una mala interpretación, y bueno, por más que hablaron con el Ministerio y dijeron que eso no estaba garantizado, sino que había que esperar el plenario, el Ministerio decidió levantarla paritaria y postergarla. Con lo cual, se ratificó el paro para 24 y 25. Es un mal comienzo de la negociación, pero espero que sea solo esta malentendida, digámoslo así. Doctor Yuri, por supuesto que la universidad...